Por eso pasan cosas como esta, que es un déjà vu para nosotros los venezolanos y causa demasiada decepción que la mesa de la unidad ya cantaba una victoria gloriosa, por supuesto, porque las estadísticas y todo el mundo sabe el rechazo que tiene Maduro, más del 80% de rechazo. ¿Cómo es que perdimos todas las gobernaciones? Ellos mismos a las 7 de la noche cantan victoria y luego, como nos pasa siempre, en dos horas se revierten todos los resultados. Porque el que manipula el sistema, y más si es un sistema electrónico, es facilísimo de manipular. Porque tú con darle unos botoncitos aquí ya tienes, cambiate toda la data Gracias por ver el video.